¿Qué tal mi gente? Este es un momento de entrenar con muchas ganas. Vamos a iniciar el lunes con un armwrap de 10 minutos. ¿Qué es un armwrap? Sencillo. Es la mayor cantidad de repeticiones posibles durante este tiempo. Vamos a hacer un formato de escalera que va a ir subiendo de dos en dos. Vamos a hacer dos ejercicios, empezando con deadlift. Vamos a realizar un deadlift correctamente. Agarramos nuestra mancuerda, glúteos hacia atrás, flexionamos levemente las rodillas, espalda totalmente recta. Toco el piso y subo. Repetimos, glúteos hacia atrás, baja mi espalda paralelo, subo. Hago dos repeticiones, lo vamos a hacer dos bullpins. Pecho al piso, me levanto, pequeño brinco. Pecho al piso, me levanto, pequeño brinco. Y vamos a repetir así sucesivamente, dos y dos, cuatro y cuatro, seis y seis, ocho y ocho, hasta completar los 10 minutos. Así que suerte con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!